Muy pero muy buenas tardes, acá estamos, buenas tardes para todos, bienvenidos a Poco Correctos. Atención, en un rato vamos a pasar al WhatsApp porque a partir de hoy inauguramos nuestro WhatsApp para que la gente mande sus consultas y todo lo que quieran saber. Además es una línea para que nos puedan contar algunas cuestiones que podemos tal vez tratar al aire. Pero el tema con el que vamos a arrancar el programa tiene que ver con los famosos y la crisis, Chino. Exactamente, porque todo lo que está pasando después de las PASO, las consecuencias, la inflación, la devaluación, un bolonqui bárbaro. Y hay repercusiones, manifestaciones naturales de algunos que lo ponen en las redes, de otros que va a un programa y se expresa al respecto. La cuestión es que hemos preparado un pequeño tape como para que nos pongamos en conversación, para que disfrutemos todos de una linda tarde en Poco Correctos. Informe de los famosos y la crisis. Mirá. Creo que es terrible lo que está pasando. Los precios cambian cada una respiración que damos. Yo siento que hoy está muy desesperanzado. Yo siento que hay como una sensación de no hay a dónde ir, no hay a dónde llegar. Pero nosotros eso es parte de nuestro ADN. El gobierno maneja nuestro dinero como si fuera de ellos. Y muchos están contentos. Este, fui a comprar verdura y había una señora que preguntó cuánto estaba el kilo de, una viejita con un bastón, que preguntó cuánto estaba el kilo de papas. Dijeron tanto. Y dije, no, no, no puedo. Deme verdurita. ¿Un kilo de papas? ¿Entendés? ¿Entendés? No se puede comprar un kilo de papas. O sea, veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos. Ahora, está complicado ya. Muy. ¿Está complicado? Muy. ¿Yo te dije que no estaba complicado? No, para nada. No me mueve la aguja. ¿Me entendés? Sí, sí. Yo estoy bien. Pero cuando vos decís yo estoy bien, ¿qué quiere decir? Que estoy bien. ¿Cómo? Es literal. Yo estoy bien económicamente, estoy bien. Uno ve a personas, militantes, yo soy un militante, como vos defendiendo lo indefendible. ¿Cree que te diga, estoy arrepentido, hago una culpa? No, no, no te arrepientas. No, pero no. Bueno, a ver, vamos a hablar uno por uno. Obviamente los actores y las actrices representan al país entero, ¿no? Esto es simplemente... No, porque no hay ficción, ¿no? Salvo Adrián Suar, que creo que es el único que sigue apostando. La mayoría no tienen laburo y si bien hay plataformas, para muchos es empezar de nuevo. Hasta Luciano Castro dice, yo a mi edad siento que tengo que empezar de nuevo. Pero tampoco nos olvidemos que nosotros recibimos mucha gente que está trabajando en teatro y que la gente que no ve ficción también se volcó al teatro. No, el punto es que cuando lo habla un conocido, magnifica el problema, pone lupa. Flor Torrente es empresaria, tiene una empresa. Bueno, está Flor Peña, Pablo Alarcón, que ahora vamos a hablar en vivo con él, que está haciendo teatro a la gorra. Vero Ginás, que cuenta que no pudo comprar la papa. No es que no pudo comprar, sino que vivió una situación y eso la sensibilizó. Y Dadi, que es con lo que cerramos, en la tele uruguaya, en un programa de los colegas uruguayos. Sí, una vergüenza que diga. Ya sabemos que él está bien, él vive en el chateau, tiene un buen pasar económico, que se la ganó bien porque él con Midachi la rompía toda. No dudo el talento de Dadi, pero la gente se está muriendo de hambre. Es un poco cómodo decir, yo estoy bien, no me mueve la aguja. A mí me resulta soberbio. Sobre todo cuando se preocupó y se dedicó a militar por un partido político. O sea, un poco de responsabilidad también tiene. Pero yo les quiero pasar un dato. Verónica Ginás se indignó, en realidad se puso muy mal y muy triste porque una mujer no podía comprar un kilo de papas. Verónica también fue defensora de muchas políticas que nos trajeron hasta acá. Yo le quiero decir a Verónica que cuando asumió el presidente Alberto Fernández, a quien estamos viendo en pantalla, el kilo de papas costaba 30 pesos. Y vos con una jubilación mínima te podías comprar 468 kilos de papas. Hoy el kilo de papas cuesta 750 pesos y con una jubilación mínima, que probablemente percibe la señora que no podía comprar las papas, compras 165 kilos. ¿Qué quiero decir con esto? Todos podemos opinar. A mí realmente me da muchísima lástima lo que está ocurriendo en la Argentina porque el denominador común es la angustia social. Pero si vos también militás, te tenés que hacer cargo. ¿Qué quieres? Pero pará, cuando vos decís eso, ¿tiene que ver la señora con la opinión? Bueno, yo digo que me parece muy humano ponerse mal porque una señora no puede comprar papas. Pero creo que también las políticas que han sucedido en los últimos años son las que nos trajeron hasta acá. Y si vos también militás por esas políticas, no te podés poner. Sí, porque la economía depende de los que gobiernan. Exactamente, son datos. La más polémica de las declaraciones fue la de Adi Breva, me parece. Porque se notó como que estaba completamente desafectado de lo que estaba pasando en la sociedad. Decir que no le importa por qué él está bien es lo mismo que él criticaba en su momento cuando había otro gobierno. Es muy difícil, está todo muy sensible. Y es como que en un momento ya pareciera ser que directamente no se puede opinar. O sea, es entendible. Y lo que hizo Adi es jugarle contra el fleje. En un momento medio que lo ves y decís, che, pero esto está saliendo al aire. Sí, como diciendo, a mí no me mueve. Es como que yo quería tratar de entender el metamensaje. ¿Qué está queriendo decir cuando dice a mí no me mueve? Como diciendo, por ahí lo básico que me está viniendo a mí de ese mensaje, yo no lo estoy entendiendo. Es a mí no me importa. Pero es como decir no me mueve, como viste, él, no sé. No me mueve mi aguja. Es raro, sinceramente no sé qué pensar. Es como que digo, no sé, alguien que le diga, che, mirá, maestro. Iba en mi auto y veía gente revolver la basura y me generaba angustia. Y digo, qué privilegio que puedo manejar en auto. Ya eso que deberíamos todos poder hacerlo. Alguien que opinó muy que no, no está politizada, es Flor Torrente. Flor Torrente se puso muy mal también porque, ¿se acuerdan el jubilado que iba a la carnicería que solamente podía comprar un churrasco de 600 pesos por semana? Bueno, ella se refirió a ese episodio y se puso muy triste y decía, hablaba como ciudadana, como emprendedora. Hace 10 años que tiene un emprendimiento y le cuesta muchísimo. Sí, sí, y la rema mucho, y la rema mucho. Pero no está politizada. Entonces yo digo, si vas a opinar de política, bueno, si te vas a meter a opinar de política, después bancate lo que pasa. Pero sin política, hace una semana dije acá, que fui al chino, a comprar un yogur natural, 910 mangos. Ella me decía, claro, el natural, bueno, lo que pasa es que cada uno cobra lo que quiere también. Porque depende del barrio también. Exacto. En Palermo, cerca de la radio, 910 mangos. Digo, ¿cuánto hace? Yo lo que creo es que no hay que hacer una cacería de bruja, yo estoy en contra de eso totalmente. Y a favor de las opiniones. Sí. Ahora, sí, obviamente, cuando vos jugás fuerte, puede volver fuerte. Claro, eso es eso. Lo que no podés no tener nunca en la vida, esto para mí, esto me apunta a mí, nunca en la vida no podés tener, es no no tener. Falta empatía. 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 Vos tenés que tener empatía con la gente. Porque, claro, lo mismo que yo te diga, yo duermo toda noche calentito, y está bien, pero sos bozol, hay que pensar en la gente. No, es que si escuchás el crudo es peor, yo vi el crudo de Daddy como para no quedarme solo con este pedacito. Lo de Daddy fue, vamos a hablar, que fue un programa de Uruguay, que en un momento también había tenido ciertas complicaciones porque a través de unas declaraciones había suspendido una función o algo que él tenía allá en Uruguay. Y me dio como que de alguna manera fue como para decir, bueno, voy a hablar como para aclarar las cosas y demás. Y evidentemente esto que pasó, no sé si le jugué en contra, por favor. Pero él se le ha comprometido socialmente. Para mí lo más preocupante de Daddy es que es un hombre que sí se había comprometido socialmente y que militaba por un partido político. Con lo cual me parece que evidentemente ahora ha cambiado la postura porque las cosas no están bien. No, no cambió la postura, sigue manteniendo la misma postura. Si hubiese cambiado la postura hubiese hecho aunque sea una crítica al gobierno que tanto defendió. Si este gobierno fuera otro, la postura de él sería probablemente diferente, estaría criticando como un postura. Bueno, pero Ginás lo dice, Ginás dice, todos los políticos. Vamos a sumar una voz. Tenemos el privilegio de poder hablar con Pablo Alarcón, que es un primerísimo actor que a través de la crisis decidió ser protagonista y decidió salir a laburar. Y empezó en Plaza Francia a hacer teatro a la gorra. Pablo, el chino, el pollo y todo el equipo de Poco Correctos. Y saludo también a Silvi que se acercó hasta tu casa. Los saludo. ¿Cómo están? Hola a todo el equipo, chino, todos, pollo, equipo. Obviamente Pablo nos ha recibido en su casa después de ayer haber vivenciado un suceso en Plaza Francia. Cerca de mil personas se enteraron de que él estaba dando teatro a la gorra, se acercaron y lo ovacionaron. Y eso no es una opinión, es un hecho. Como el hecho también de no llegar a fin de mes, de no poder pagar 17 mil pesos de un servicio de su casa y obviamente poner manos a la hora, hacer algo y salir adelante. Pablo, muchas gracias por recibirnos. En tus manos tenés un cartel también que circuló en redes sociales. Pero hay que actualizarlo todos los días porque la verdad que es cierto esto, ¿no? A ver, a ver, si puedo llegar a leer. Este cartel lo hemos visto también. Ahora la patria está en peligro. Sí, dólar a 750 pesos. Esto es en respuesta a un cartel que algunos compañeros pusieron en su momento. Ahora la patria está en peligro, el dólar a 45 pesos o 40 pesos. Fui muy criticado por esto y seré muy criticado por lo que estoy haciendo. Pero me hago cargo de lo que digo. ¿A quién? ¿Quién te criticó? Estamos muy mal. Pablo, perdón, ¿quién te criticó? ¿Quién? ¿Quiénes son? Algunos compañeros y gente del pueblo, gente del público que me putea o que me dice barbaridades. ¿Pero por qué vas teatro a la gorra? ¿Cuál sería el problema? ¿Quién se puede ofender por eso? Porque yo digo que nos robaron. Pero Pablo, que nos robaron, que nos hicieron promesas que no cumplieron, que no cumplieron, que nunca cumplirán. Cuando llegaron a este gobierno dijeron, cada familia tendrá su casa, leña en invierno y comida, mucha comida. Este es el texto que yo digo, a este gobierno no lo sostienen las armas, lo sostienen los corruptos. No necesitan pequeños bribones que no le hacen ni bien ni mal a la patria. Necesitan gente de una altísima codicia y una gran ambición. Están socios del producto de su saqueo. Este es su espectáculo. ¿Qué antigüedad tiene este texto, Pablo? Porque vos lo estás diciendo y parece ser que está en la editorial actual. Muy bien. 1548 en Francia, una gran revuelta porque el gobierno se enfureció y empezó a poner impuestos impagables y salió la gente a la calle y salió un chico de 18 años, Etienne de la Boesía, a gritar lo que se llamó discurso de la servidumbre voluntaria. O el contra él, contra la corrupción. ¿Y crees que va bien para la actualidad? Porque los corruptos, dice, se lee por transparencia. Yo no lo nombro a nadie, no nombro a nadie en el espectáculo. Que cada uno interprete lo que le parezca. No nombro a nadie. Pablo Rony. Este le pone el nombre que le parece, pero a algunos le ponen el nombre de Macri. Ah, pero Macri, ah, pero Macri, sí. Yo, la verdad que salgo a laburar, con mucha dignidad. Hay un político que se llama Grabois, que dice, yo en su lugar saldía de caño. Como invitando a que, si no tenés guita, salí de caño. Algo por el estilo. Lo dijo, lo dijo, está grabado. Yo no sé salir de caño, yo sé laburar. Y a mí no me da vergüenza salir y hacerlo en la plaza. La verdad, haría cualquier cosa yo. He hecho cualquier cosa, cualquier laburo he hecho. Pablo, y esto lo haces por necesidad, no por hobby. ¿Cómo lo voy a hacer por hobby? Primero que yo necesito laburar. Necesito pagar mis gastos, que son muchos, que son cada vez más caros. ¿Cómo un kilo de papa sale 750 más? Bueno, tremendo. Un dólar. ¿De dónde saco yo un dólar? Pablo... Si el bolo sale 25 mil pesos, que es un bolo por mes, me darán. Dejando de lado un poco... Yo cobro 75 mil pesos de jubilación por mes. Soy jubilado. ¿Qué voy a hacer? Pablo, y en tu época... Dejando de lado un poco la política, ¿no? Te quiero preguntar, cuando decidiste salir a laburar a la calle, porque como vos decís, cobrás 75 lucas de jubilación y no te alcanza. ¿Qué fue lo que primero se te cruzó por la cabeza? Esa barrera que vos dijiste, bueno, cruzo esta barrera. ¿Qué fue lo primero que... el primer obstáculo? Por ahí mental, te digo. ¿Hoy? ¿Hoy cuando cobro 75 mil pesos por mes? No, cuando decidiste vos salir a la calle a buscarte comando, porque la cosa no alcanza. Mirá, te digo la verdad, el primer obstáculo fue el pudor. Porque yo no tengo mucha admiración a los artistas callejeros. El pudor. Y el segundo obstáculo fue el frío. Tenía mucho frío. Estaba esperando que hicieran un poquitito más de temperatura para salir. Vamos a hacer un paréntesis. Empezó hace dos meses. Y cobró repercusión a través de las redes sociales. Pero así fue que empezó este nuevo sistema de recaudar sus pesos para venir y apagar, parar la olla. Lo hacemos con Augusto Gabilán, que es el músico, es maestro de música. Y yo, y bueno, la gente sale eufónica, cantamos, la gente va con banderas, cantamos en el himno nacional, algunos gritan, hijos de puta, otros me dicen no, y además hago una pregunta al final. Hago al final una pregunta para terminar el espectáculo a forma personal, en forma personal. Le pregunto a la gente, si tuvieran que votar, ¿van a votar? Me imagino que ustedes van a votar. No puede haber votos en blanco. No puede haber gente que se quede al margen del país. Porque es un problema de todos. Pablo. Tienen que ir a votar. Todos. Sí. Entiendo perfectamente el mensaje. Te escucho. Quiero agradecerte realmente que nos hayas recibido en tu casa. Y abrir la puerta para que nos digas también si vas a continuar con esta iniciativa, si la gente puede acercarse a Plaza Francia, cuáles son los días en los que te estás presentando. Y obviamente desearte lo mejor y celebrar. Estamos los... Sí, sí. Gracias. Estamos los días domingos frente a la Iglesia del Pilar, cerquita del Centro Cultural Recoleta, los días que no llueve. Después vamos a hacer dos funciones. Una función en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, contra la política, contra los políticos que están ahí adentro, y contra después en el Congreso. Después hacemos otra tercera en Plaza Libertad, frente a tribunales. Acá no hay soluciones mesiánicas, acá no hay soluciones mágicas, acá hay trabajo y honestidad. El único que puede salvar este país es un gobierno honesto. Pablo, muchísimas gracias. Silvi, te despedimos, le mandamos un abrazo muy grande a ambos. Y bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, ahí está Pablo. Nosotros nos movemos, ¿por qué? Porque hablando de la economía, se dieron a conocer nuevos anuncios, nuevas medidas. No vamos a parar y nos vamos con Belu. Vaya, vaya. Porque está Belu... Abrimos el consultorio. Exactamente. Abrimos el consultorio, pollito, ¿sabés por qué? ¿Cómo fueron ayer, no? Las medidas. Sergio Massa anunció, ¿viste en Instagram? Sí, por por in, por las redes sociales. Para la gente, para ser más accesible a todos. Una batería de medidas de todos los colores. ¿Cómo va, Doc? ¿Todo bien? Por favor, Belu. Para, ayer, entonces, por las redes sociales, Massa anunció paquete de medidas. Paquete de, muchas medidas de cara a las elecciones que se vienen en octubre. Con, mirá, justamente, nuevas medidas económicas. Atención, jubilados. Por eso lo trajimos al especialista, para que nos cuente justamente las medidas para ellos, para este sector. Ahí lo tenés. Septiembre, octubre y noviembre, un refuerzo de 37 mil pesos. Y la mínima pasará a 124 mil. La primera pregunta que se me ocurre acá, Pollo, es preguntarle si esto alcanza a todos los jubilados y si alcanza realmente. Perdón, primero lo saludamos a Fernando Rampasso, abogado previsional, que son los abogados que se ocupan de todos estos cargos. Ahora sí, perdón, la pregunta. No, la pregunta es si esto es para todos, incluye a todos los jubilados, Doc. Bueno, hola, buenas tardes a todos. El primer punto y lo más importante es que no abarca a todos, que solamente abarca a los jubilados de la mínima. Y acá tenemos dos puntos. Primero, el otro sector que viene perdiendo, los que no recibieron bonos, vienen perdiendo muchísimo. Si lo graficamos en lo que va del año, van perdiendo 50% los jubilados que no recibieron bonos. ¿Por qué? Porque con el aumento de marzo del 23%, vamos a tener aumentos del 70%. Contra 120, 125 de inflación, la pérdida es tremenda. Entonces, los bonos para los jubilados de la mínima, 37 mil pesos por tres meses. O sea, que achica un poco, pero están en pérdida total. 124 mil pesos, teniendo en cuenta que se les descuenta obra social, que muchos jubilados tienen créditos con el organismo. O sea, no les queda los 124 mil pesos de bolsillo. La situación es muy compleja y lamentablemente no alcanza con un bono. Acá tiene que venir otro tipo de medidas, como por ejemplo, modificar la ley de movilidad, que es la que otorga los aumentos, y no ir emparchando con bonos. Está bien, pero así vamos por puntos. Centrémonos en las medidas y después analizamos si está desfasado, lo que falta y demás. Las medidas puntualmente, vamos a analizar las medidas una por una y que el doctor nos las explique. Esta es la primera de las medidas. Esta es la primera de las medidas para los jubilados. ¿Qué opinás sobre esta? Es el refuerzo de 37 mil pesos, septiembre, octubre, noviembre, y la mínima pasará a 124 mil. Para los jubilados, 37 mil pesos es un montón de dinero. Representa un porcentaje muy alto del haber. Lo que digo es, los bonos son discrecionales, los otorga el Ejecutivo. Entonces me pregunto, ¿qué va a pasar el 10 de diciembre cuando tengamos otro gobierno si no se siguen dando estos bonos? Esa es la pregunta que me hago y que no la puedo responder. Claro, porque va a cambiar todo. Cada uno juega su partido. ¿Qué pasa si el próximo presidente no quiere otorgar los bonos? Sí, pero vos sabés cómo es todo esto. Nadie se pone a pensar en la próxima gestión. Estamos ahora, vienen las elecciones en octubre, y bueno, hay que buscar que la gente esté un poco mejor y voten. Claro, el tema que los bonos no es de ahora, ¿no? Política de bonos tenemos hace un año y medio. Entonces tendríamos que habernos ocupado, hablo en general, con otro tipo de medidas, no solamente con bonos. Llegamos a este momento, modificar la ley de movilidad, que el Congreso vote una nueva ley de movilidad que tenga en cuenta dentro de sus índices la inflación y de esa manera que se recomponga el haber un poquito más equitativo, un poquito más real que lo que pasa hoy, que se tiene en cuenta solamente salarios y recaudación de ANSES. Ahora, ¿qué más para jubilados, por ejemplo, si van y compran con tarjeta de débito? ¿Van a tener un descuento? Sí, en realidad es la devolución del IVA con tarjeta de crédito, que hasta ahora eran hasta 4.000 pesos, ahora pasa hasta 18.000 pesos. Acá también hay otra cuestión y hay que decirlo. La mayoría de los jubilados compran en el almacén de barrio, en su cercanía, y muchas veces no tiene el almacenero para cobrarle con tarjeta de débito. Entonces, es una medida, es buena, es buena, pero no alcanza. Claro, vos decís que no todos los jubilados están bancarizados, además, ¿no? Sí, más que nada, lo que nosotros vemos en la realidad es que el jubilado va a la esquina de la casa, al almacenero que le fía, que cuando no llega a fin de mes, le anota y viene y le paga al mes siguiente. Entonces, no es una medida que vaya a generar un impacto grande en el bolsillo del jubilado. Bueno, esperá, porque me quiero organizar. Dame una medida más, poné una placa más, dame una medida más y la vamos analizando. La siguiente es, ponela, ponela por favor, así la vemos y nos ordenamos con eso. Monotributistas, acceso a crédito por hasta 4 millones a pagar en 24 cuotas. ¿Qué es esto? Esta es una línea de créditos que hoy vos tenés los créditos dentro de lo que es el sistema financiero con una tasa de interés muy alta, impagable. Entonces, es un alivio, es una buena medida. Acá lo que falta es la instrumentación. ¿Por dónde va a ser, no? Si va a ser por la página de AFIP, si va a ser por Banco Nación. Esto es lo que todavía falta definir, que es la letra chica de cómo se van a implementar, cómo va a poder acceder el monotributista a estos créditos. ¿En qué tasa se sabe? La tasa es lo que decía el comunicado, es al 50% lo que es la tasa del sistema financiero. Hay que ver después por eso la letra chica, ¿no? Claro, hay que ver cuál va a ser la letra chica. Tenemos otra para analizar. A pagar en 24 cotas, acceso a crédito. Bueno, esperá, algunas consultas, tenemos consultas de la gente. Hoy abrimos nuestro WhatsApp, no se olviden, ahora lo vas a ver en pantalla, pero para que nos hagan todo tipo de consultas, Belu. Vamos con las consultas ahí, al 116-675-4089, todo tipo de consultas para que el doctor nos pueda ayudar. Ahí lo tenemos, mirá, le quieren preguntar al doc. Hola, quiero saber cómo se hace y qué requisitos piden para jubilación por invalidez. Nos saluda Ricardo. Ricardo, bueno, esta es una prestación muy importante, porque es la prestación a la que vos, si todavía no tenés la edad de jubilarte, podés acceder si tenés problema de salud grave, ¿no? El requisito fundamentalmente es tener 18 meses de aportes dentro de los últimos 5 años. Eso es uno de los requisitos, después hay otros que te exigen más cantidad de aportes. Ese requisito, el 66% de incapacidad y accedes al retiro transitorio por invalidez. Bueno, tenemos otra, ¿eh? Aprovechen para hacer consultas que lo tenemos al doctor Rampasso. Buenas, me llamo Silvia. Hola, Silvia, querida, beso grande. Tengo algunos aportes y tres hijos. ¿Puedo jubilarme? Ya cumplí 61. Gracias, saludos. Silvia, ya sacá un turno por la página del organismo. Sí. Vas a poder iniciar tu jubilación. ¿Por qué? Porque ahora hay moratorias. Entonces, con la moratoria y los tres hijos que se te computan, como años de servicio, te jubilás ya. Sacá un turno, vas a Ansez con tu documento y te jubilás. Nos llegó una de Elsa. Mira, tengo una pensión por viudés, cobro 800 pesos, estoy en una AFJP. Nunca recibo ningún aumento. En Ansez me dicen que es por el tipo de beneficio que tengo. ¿Puedo reclamar de alguna manera? Mirá, el caso de Elsa es una injusticia que no se solucionó. Hay 400 mil personas que cobran entre 2 mil, 3 mil, 800 pesos. Es un rezago de las ex AFJP. Acá, Elsa, en tu caso, lo único que te queda por hacer es hacer un amparo para cobrar por lo menos un haber mínimo. Pero administrativamente, si vas al organismo, te van a decir lo que te vienen diciendo hasta ahora. Usted debe saber, pero me parece tan injusto laburar toda la vida, el esfuerzo de toda la vida, para que te paguen dos mangos, que sea todo tan complejo. La verdad que me da mucha pena. Y algo que es importante, de toda la vida. De toda la vida. O sea, toda la vida nuestros jubilados han sido relegados, han tenido que hacer trámites, han cobrado jubilaciones como las que cobran hoy. Entonces, no se viene solucionando décadas. Bueno, dice, soy pensionada y mi esposo tenía más de 30 años de aportes. Cobro la mínima. ¿Está bien? Dice Isabel. Beso para Isabel. Bueno, no te puedo decir si está bien. Habría que hacer un cálculo. Habría que revisar tu pensión para ver si tenés derecho a algún tipo de reajuste. Hacelo, porque si tenés diferencia, haciendo un reclamo podés reajustar y cobrar lo que te corresponde. Antonio nos pregunta, y esto lo pregunta mucha gente, Doc. ¿Es posible jubilarse y seguir trabajando? Porque hay gente que no quiere dejar de trabajar. ¿Se puede? Acá hay dos cuestiones. ¿Qué pasa? La persona que tiene la edad de jubilar se dice, bueno, me quiero jubilar, seguir trabajando y cobrar las dos cosas para tener un ingreso más alto. Acá lo importante, Antonio, es que antes de iniciar el trámite de tu jubilación, hables con tu empleador. ¿Por qué? Porque el vínculo se termina cuando vos iniciás la jubilación. Si tu empleador te permite, seguís trabajando y vas a cobrar las dos cosas. Bueno, a ver, una más, vamos cerrando el consultorio, por lo menos por ahora. Buenas, me llamo René. Hola, René. Quiero saber si tenemos moratoria para la jubilación anticipada, porque tengo 24 años de aporte y no me puedo jubilar. Saludos. René, hay una moratoria para trabajadores que le faltan hasta 10 años para jubilarse. Vas a poder ingresar, vas a poder ir pagando, para que cuando cumplas la edad tengas uno de los requisitos, que es los años de servicio. ¿Dónde lo haces? En ANSES. Sacás un turno, vas al organismo y ingresás a la moratoria. Ahora, Doc, un simple consejo para todos los jubilados que nos están mirando y van a cobrar 124 mil pesos. ¿Qué tienen que hacer? Ir a comprar comida, toquearse. ¿Cuál es el consejo? Bueno, es muy difícil poder responderlo, porque, como te decía recién, yo que trabajo con jubilados todos los días, la situación es muy complicada. Hay gente que viene y me dice, no tenía para la SUE para llegar hasta mi estudio, le tuve que pedir a un hijo, o sea, la situación es muy compleja. Lo que les tengo que decir es, primero, es que los bonos son automáticos, que no hay que hacer ningún tipo de trámite, que lo van a cobrar el mes que viene, cuando cobren el haber, van a cobrar el aumento y el bono. Y, lamentablemente, esperar que haya una política distinta y que realmente recompongan los haberes previsionales de una forma real y no como está pasando hoy. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Fernando Rampasso, abogado previsional. Nosotros vamos, nos vamos a ir al mundo del deporte. ¿Qué pasa con Messi? ¿Qué pasa con Messi? ¿Te gusta el deporte? Sí, me gusta. No tanto como a ustedes, pero me gusta. Bueno, ahí te hago que le encanta el deporte. Dale, a vos. Gracias. Te mandamos tu lugar. Bueno, arrancamos con una canción que nos encanta, esto quiere decir que estamos en el segmento de deporte aquí en Pago Correctos, pero vamos a ir a una noticia no tan feliz. Arrancamos con una noticia que no nos pone para nada contentos y tiene que ver con el escándalo que está atravesando en estos momentos el fútbol español. Ustedes saben, España, la selección femenina de España se consagró campeona del mundo, le ganó a Inglaterra en la final, pero hoy el foco no está puesto en lo futbolístico, sino en el beso que le dio el presidente de la Federación Española de Fútbol a una de sus figuras, a Jenny Hermoso. Ustedes lo están viendo ahora y ese es un video que ha surgido en las últimas horas de 12 segundos y que realmente lo complica muchísimo al presidente. Él lo que hace es, se pone a UPA de la jugadora, que es la máxima goleadora, además, de la... Claro, le hace el famoso... Le hace el cobala, literalmente. No, no, realmente es muy duro este video. Le toca la espalda, por no decir que le toca la parte de atrás de su espalda, de abajo, y le da un beso. Jenny ha hecho un descargo en sus redes sociales realmente durísimo, diciendo que ese beso no era consentido. Y les quiero contar, compañeros, que también, al margen de que la FIFA lo ha suspendido por 90 días al presidente, es muy probable que se inicien acciones legales por agresión sexual y, además, en estos momentos en Madrid hay una manifestación muy, muy dura. Así que, lamentablemente, en vez de hablar de deporte, del fútbol femenino, del campeonato que logró España, que ha sido histórico, se está hablando de esta situación que lo complica muchísimo al presidente, inclusive hay personalidades del mundo del fútbol que se han manifestado al respecto. El Cholo Simeone, el mismísimo Andrés Iniesta, jugadores históricos de la selección de España. Terrible avalancha se le vino. Uno imaginaba a Agos que iba a estar al mejor estilo chiquitapia dando vueltas por el mundo con la copa, disfrutando una bonanza bárbara después de haber sido campeón del mundo y este gesto que tuvo lo condenó. La pregunta es qué se le pasó por la cabeza en ese momento. Yo cuando vi el video sin saber, dije, serán pareja. Yo también pensé lo mismo. Yo pensé lo mismo. Yo pensé que realmente lo mismo. Pero, ¿renunciaron todas las jugadoras a la selección? ¿Esto es así? Eso, realmente, en apoyo, por supuesto, a su compañera Jenny Hermoso, han renunciado todas las jugadoras hasta que no dimita, porque, claro, lo peor de todo es que el presidente Rudia les brinda una conferencia de prensa en la que se desliga. Dice que no le pareció tan grave como para poder dimitir, para dejar su cargo. Por eso ahí interviene la FIFA y dice que está suspendido por 90 días. ¿Les parece que lo veamos? Sí, claro. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido. Ella me levantó a mí del suelo, me cogió, pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito y ella me dijo, vale. Fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose, riéndose. Esa es la secuencia. No, es realmente indignante, porque además es un cínico. Se puede ver de vuelta el video. Se puede ver de vuelta el video una vez que habló para entender, porque a mí me da la sensación de que Rubiales no te defienda porque te está tirando abajo el tren, Rubiales. No, no, no. Y aparte dijo mutuo y consentido. Aparte, un segundo y medio y una conversación tipo, me hacía un cuento con Ana Rosa, la conversación, ¿no? Sí, sí, todo eso. Ahí está, a ver, ahí lo vemos. Y Jenny, además de sus redes sociales, Jenny dijo que no fue consentido, pero esto lo comprueba. Este es un video que salió hoy a la luz, que dura 12 segundos, en la que se ve todo lo contrario a lo que él había dicho en esa conferencia de prensa que recién veíamos. Sí, te voy a decir una cosa. Tengo entendido, Aos, que cuando él en la conferencia dice que fue de común acuerdo, que fue mutuo, ahí es donde se enojaron las jugadoras de la selección porque ellas quisieron bajarle el precio un poco a la situación y esto las enfadó mucho en la declaración que vimos recién. ¿Qué les pasa? Yo me gustaría saber qué les pasa, digo, ¿qué pasa si Rubiales hubiera dicho me equivoco? Hoy estaba pensando, primero, demencial que le surja a hacer eso, tipo flaco, ubicate. Segundo, quiero decir algo, estaba efusivo, la verdad es que me fui a la M, le quiero pedir disculpas primero a la jugadora, después a la Asociación de Fútbol Español, después a la FIFA y a todos. Esto no representa lo que yo quiero para el fútbol ni para mí, estaba con una adrenalina bárbara y me equivoqué. Tiene que renunciar igual. La mirada como hubiera sido. Renunciar a las dos maneras. Renunciar a las dos maneras. Porque ni siquiera, porque para mí la manera de la que él habla, que tiene hasta incluso un poco de soberbia, como diciendo no me vengan con esta huevada, lo pone en lugar peor todavía. Yo lo que veo es que él se le sube encima, yo no veo porque la otra... No, ella lo sube a Cocochito, pero él se va arriba. Para mí yo no veo que ella haga esto, como que siento que él le sube las piernas. Lo que pasa es que esto pasó, chicos, a ser, Agos, ayudanos vos que sos la que sabés, un tema de Estado en España. Se metió la presidencia, se metieron los redes, se metió todo el mundo en esto. Y además, yo le voy a decir una cosa que a esta altura les va a parecer banal y va a decir, pero acá lo más importante que era esto, acá hay algo en juego político, de fondo, que es España con otros países en la Copa del Mundo, que se está debatiendo contra Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera, etcétera. Y esto hace que... Por eso se metió la FIFA también acá. Hay una cuestión política acá increíblemente. ¿No es raro igual que al entrenador se le ocurra decirle a su jugador un piquito? No es el presidente. No es el entrenador, no es el entrenador. Es como que Chiqui Tapia... Pero es raro que el presidente se le ocurra decir un piquito, no se te ocurre. Pero nunca hubiera pasado. A la inversa no hubiera pasado nunca. ¿Qué se le ocurre? La presidenta, por ejemplo, de Palmeiras tiene una presidenta mujer como equipo. Nunca la imaginamos a la presidenta de Palmeiras besando a un jugador. Levantando un chongo en el aire y haciendo eso. Con la impunidad total, por eso hay toda una movida también feminista en este momento en Madrid, hay una manifestación muy, muy importante porque realmente al margen de los movimientos feministas muchas deportistas están dando a entender que se sienten identificadas con esta situación porque no solamente pasan en el fútbol femenino sino en un montón de otros deportes. Así que este es el puntapié inicial para otras cuestiones que se van a seguir hablando me parece en varios deportes. ¿Y alguien que también opinó? Habló el Cholo Simeone también. ¿Y qué dice? Ha hablado muchísima gente y bueno, sumarme a lo que piensa el 80, el 80, 90% de la sociedad. Comportamiento incorrecto para un presidente de una federación y imagen sobre todo hacia afuera. Y una pena que todo lo bueno que hicieron las chicas en el mundial y que fue verdaderamente emocionante quedó en el olvido y obviamente nos hemos pasado toda esta semana hablando de este tema y obviamente hemos dejado de lado lo magnífico que han logrado a nivel mundial las chicas. Agos, porque incluso se suspendió habitualmente recibe el rey a los campeones o el gobierno y demás se suspendió como esa ceremonia incluso porque esta situación eclipsó el campeonato del mundo. Esto como para que podamos hacer un paralelismo es como que todo el viaje del seleccionado argentino cuando salió campeón no se hubiera hecho ningún festejo ninguna ceremonia porque como ha eclipsado esta situación eso lo hace como todavía mucho más intenso da mucha pena. Sí, sí, sí. Con lo difícil que es porque recordemos que España antes de esta Copa del Mundo había llegado como mucho a los octavos de final del mundial femenino gana el mundial y la cuestión deportiva acá pasa casi a un segundo plano a raíz de esto y para mí me parece que lo más grave son las declaraciones de Rubiales. Cierto, cierto. minimizando por completo e inclusive en un rol hasta inclusive como de superioridad que por ser hombre y por tener poder porque es el presidente de la federación tiene derecho a sin consentimiento besar a una curadora. Y aparte de algo como le echó la culpa a ella porque dijo ella me agarró ella le echó la culpa a ella que es la típica es de manual eso. Ella me dio lo que hay para el piquito. Telepáticamente. Ella dijo que no igual y se fue contenta eso es lo peor dijo se fue sonriente se fue contenta porque había salido campeón en el mundo y cuando se dio cuenta de esta barbaridad por eso se enojó. Bueno toda la selección entera tenemos más protagonistas que hablaron. Así es Andrés Iniesta bueno un histórico por supuesto el seleccionado español hizo un posteo para tomar dimensión también de lo importante que está haciendo en Europa y en el mundo un posteo en su cuenta de Instagram y ahora lo vamos a compartir. El de Andrés que pone después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza como persona como padre de hijas como esposo y como futbolista ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección español femenina creo que no podemos tolerar actuaciones como la que hemos visto que han empañado un hito tan grande como ganar un mundial bueno y habla del sentimiento que habrán tenido las jugadoras de la selección viendo como se está hablando del gran torneo no se habla del torneo que hicieron y del fantástico fútbol sino que se habla de esta cuestión y habla de que se ensució una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años habla de un presidente que se aferró a su cargo que no ha admitido su comportamiento fue inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo para ella acercó mi cuerpo es re fuerte que iba a hacer la mina fue a saludar que puede hacer si hay como muchas cosas está todo mal está todo mal está todo mal pero bueno esto va a seguir porque es tema nacional en España gracias a vos gracias chico y que bueno después seguimos hablando si venite me voy para allá espérame con la factura si tenés una vista de lince ¿conocés todos los beneficios que tiene BBVA para darle fuerza a tu pyme? BBVA mira a mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA con mi equipo aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio simula tu oferta y conocés cómo darle fuerza y conocés cómo darle fuerza a tu pyme BBVA creando oportunidades muchas pero muchas gracias BBVA quiero decirles algo en un ratito nada más tenemos al invitado del día de hoy que es Yayo Gurí es un tipo de ¡está todo! cuando estés más caliente nos vamos a reír un rato nos vamos a divertir vamos a disfrutar de conocer toda su historia es un tipo tan pero tan interesante ahora vamos a hacer un breve corte y cuando volvamos disfrutamos la visita de Yayo y tenemos mucho más para compartir con todos ustedes poco correcto ¡Venimos! ¡Claro que sí! ¡Seguimos en vivo! ¡La pantalla se ve eso! 17.43 ¿Por qué? porque es el momento de que brille nuestra mujer en el mundo del espectáculo ella se hace este febrero ¿Cómo andaste? ¡Ay ahora Pocho! ¡Qué presentación che! ¡Bien tranquila! Bueno ¿sabes qué? Esto es viral y no está tan bueno lo que voy a mostrar ¿Pero que es una enfermedad no? No, no, no algo viral que se hizo en las redes porque viste que los ex gran hermanos hacen un programa de streaming y los jóvenes son bastante relajados a veces se olvida que están al aire falta de experiencia también porque Nacho Castañares el compañero del público Nacho, hincha de rojo Nacho pasó un audio al aire sin chequear antes viste que hay que tener un cuidado con eso yo por eso chequeo porque por ahí me decís una barbaridad o lo que sea te tenés que fijar ¿Pero cómo lo puso? Lo puso sin chequear puso play estaban en vivo transmitiendo en el streaming que ellos hacen fuera de joda y Juli Poggio que la verdad es que la banco porque me dice una artista increíble y súper jovencita le pide un porro ¿Cómo? Esperá, esperá pero escuchá escuchá, Yayo escuchá, Yayo porque justo ya está nuestro invitado ¿Lo podemos ver en el momento? Dale, pedilo, pedilo vamos a verlo bueno, avísame para la hora que termine si vamos yendo de última nos vamos a la stream corre hay un correcto por ahí para activarla claro, ahí está el tema esto estaba en vivo quedó súper expuesta a ella que para mí no está bueno yo no estoy a favor de ningún tipo de drogas siempre digo a ver, sé que en algunos países es legal y que alguno para consumo personal lo hace es mi opinión y lo quiero decir para mí te inutiliza y yo veo que mis amigos los que están en esa están todos lentos y tontos está bien pero que cada uno haga lo que quiera que cada uno haga lo que quiera pero yo quiero decirle lo que quiera está bien, está bien está bien, pero pará lo que pasa es que no, pero aparte la expuso a ella de que consume marihuana pero Nacho no lo chequeó no lo chequeó y lo puso al aire ¿y qué pasó después de esto? quedó ahí y Juli medio que le dijo qué onda pero Nacho en su defensa dijo yo quiero aclarar que le avisé a Juli que estaba en vivo pero por más que esté en vivo eso no quiere decir que vas a pasar mi audio sin chequear se la mandó ellos son muy amigos seguro que Juli lo va a perdonar pero me hace acordar a un show de Madonna Madonna cuando mira, de Poggio y Nachito a Madonna me hizo acordar Madonna cuando seleccionó a sus bailarines les dice ¿quién de ustedes consume marihuana? y algunos muy tímidamente levantaron la mano y Madonna les dice ¿lo pueden dejar de hacer? porque quiero lo mejor de ustedes mientras trabajen conmigo y para mí ese es el mensaje como que vos no podés dar lo mejor de vos al 100% la Madonna la Madonna que todos queremos si necesitamos está bien, está bien no, no, y está bueno está bueno no podés dar el 100% si estás en esa porque te baja el rendimiento para, escuchame y después esto no pasó más nada simplemente quedó ahí en el aire no, lo hablaron entre ellos pero bueno la verdad es que son muy amigos y Juli entendió que Nacho se la mandó es para aprender no tienen experiencia en los medios tampoco y pasan estas cosas la que se puede hacer si no es decir lo voy a escuchar por primera vez pero en realidad ya lo escuchaste claro, mentís sí, un poquitito para poner un poquito de show pero siempre hay que chequear yo luego con Carmen Barbieri que me da miedo los audios que me manda ah, te mandan picantes es picante entonces por las dudas siempre chequeo a veces critica a colegas pero obvio que yo le guardo el secreto sabe que yo no cuento nada pero por eso siempre hay que chequear me voy a poner el me abroché porque ahora vamos a hablar de le mando un beso grande la quiero mucho Janina Maradona con un enigmático mensaje queso ¿qué pasó? subió unas historias jugando el enigmático a mí me causa un poco de gracia porque no le gustan las notas o no le gusta que se hable pero después tiran mensaje enigmático a ver qué subió bueno, subió esta historia si te parece lo vamos a compartir a ver para ustedes ¿para quién es? a ver a ver pone decí lo que quieras igual sos lo que haces y abajo agrega viviendo en un mundo de gente que supone especula y opina sin saber hablemos sin saber y entre paréntesis conoce a mi hijo que lo crío solita sin vueltas después juzgame y lo charlamos pero pará esta que está sonando no es Janina es Jimena Barón esta es Jimena que le dedicó la araña por eso yo no sé si este mensajito es para Jimena Barón pero acá entra el cunagüero también ¿por qué entra el cunagüero? porque acá dice conoce a mi hijo que lo crío solita está diciendo lo crío solita o sea como que no está el padre presente no pero se llevan bien con el cunagüero pero dice que cría sola bueno está bien está bien o sea es un palo para el cunagüero por inercia por inercia sin vuelta después juzgamos y lo charlamos no sé pero con quién se agarró para mí puede ser o Jimena Barón y de paso le pega al cunagüero un poquito o sea vos decís que hay un doble mensaje acá ¿y vos qué pensás? no te gusta que te pregunte yo creo que es a una sola persona no veo un mensaje doble es un montón porque Jimena le hizo esta canción de la araña que dice que le sacó a su pareja y Janina pero este tema tiene mil años no tampoco mil años el chino baile le gusta el tema de Jimena Barón no tiene tantos años para mí me hace reír el chino chicos bueno pero pará está bien pero yo creo que Janina tiene que elegir un periodista en el cual o en el cual ella confíe y dar una nota y explicar podés ser vos podés ser vos tranquilamente pero bueno por ahí tiene un amigo más cercano y quiere hablar y explicar porque ella dice que ella no le robó el marido a nadie que Jimena no era tan amiga como ella dice en la canción por ahí tiene ganas de dar ese mensaje y tiene historia enigmática pero Janina se confunde porque acá entra Kun en Trosvaldo no sabemos para quién es si vas a hablar habla bien y a robar pero pará te hago una pregunta se lo dijo se lo dijo para un segundito porque quiero saber esto y chino ojo porque se está riendo cuando bailas entonces desconcentras a Estefi vos le mandaste un mensaje para preguntarle para quién era y qué te dijo no me contesta Janina ¿por qué no te contesta? no te registra no te registra no porque no quiere hablar con la prensa pero tiene historia ella prefiere hablar hay famosos que prefieren hablar por historia está bien es UB pero habría que vamos a intentar mandar un mensaje mándale vos vos capaz te contesta tengo buena relación la verdad no te quiero mentir a mí el Kun sí me contesta pero Janina no la tenía pero al Kun no le va a importar ¿cuáles serían las preguntas que vos te haces? a lo mejor te ve y te contesta por historia no la pregunta es Janina ¿para quién es la historia? ah ¿para quién o para quiénes? no para quiénes ah claro porque si no especulamos y después le molesta que el otro hable o que se hable en los programas pero si dice que cría un hijo sola tiene que ver el Kun y yo pienso que ahí cae el Kun en la volteada le tira un palo también Dios mío qué difícil son las redes sociales bueno pero vamos a tratar de investigar mirá que jóvenes estaban acá chicos esta era la época del City cuando jugaban el City cuando jugaba el Manchester City se casaron ellos no sé si se casaron eso no me lo recuerdo ese dato no lo recuerdo el Kun sigue separado de paso ya que estamos hablando del Kun ah perdón doblete atención metemos otro Sofi su ex novia está acá en Buenos Aires se la pasa saliendo de joda estuvo en la brecha no se puede salir yo no dije que no se puede salir y el Kun dónde está y el Kun está por el mundo viajando pero ojo que viene a Argentina en septiembre es la policía porque viene a septiembre porque no porque hay ahora hay fecha de la selección viene a la selección argentina acá hay fecha de eliminar vamos a ir nosotros yo también no nosotros no vamos a decir gracias vamos vamos a irnos sí vamos a ir no hay fecha seguro viene porque juega a la Argentina si él está con su equipo igual no sé si se streamen se dice de la King League él está jugando un mundial y ahora tiene la final que falta poco y en septiembre viene para acá bueno y el Kun está solo está solo pero no es definitivo no le cerró la puerta a su ex él por ahora está todo bien se lleva bien no sabe si va a volver me gustaría que venga un día el Kun de entrevistado estaría bueno ahora le mandamos un audio no si él no le cerró la puerta a ella pero ella le cerró la puerta a él pregúntaselo me parece que están los dos en la misma que dejan la puerta abierta pero mirá esto mirá esto le podés poner el tema al chino de de la araña 10 pilos zapateado esto está pasando dale chino dale chino eso ustedes lo pueden hacer el caso también todos se apuramos está bien ¿sabes lo que es el tipo bailando así español? sí, sí aparte que mide 33 metros entonces no le da bien yo pensé que le estaba dando un ataque bueno gracias Stefi de nada nos vamos a la entrevista dale pero para eso le vamos a pasar al chino ¿le podés pasar al chino? chinito tomaba para vos quiero decir algo casi que podría invitarlo a bailar a nuestro invitado pero no voy a hacerle pasar esta vergüenza él es economista actor humorista es un tipazo es un gran marido es un gran padre es un gran amigo todo eso y mucho más encima es un pirata de buena ley le vamos a dar la bienvenida a Yashu Guriri hola papá ¿cómo andás? bien ¿qué presentación vieja? ¿cómo andás? muy bien de 10 bien ahí va perfecto ¿se me quiere chorear? no 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 deténganlo deténganlo por favor no 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 se puede listo 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 ahí va ¿y qué vamos a hacer? excelente excelente buen choreo ahí va buen choreo y que no lo puede parar porque recién llegó era el regalo que te teníamos preparado la última vez que nos vimos con el señor bailando vení conmigo desacredinadamente sí había prometido la camiseta en una pista de baile no 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 hablamos mucho ni de laburo ni nada nos cruzamos en un lugar oscuro es un cumpleaños ¿cómo es un lugar oscuro? no oscuro de luces oscuro por la poca falta de luz de luminosidad pero no era un curo así de pesado no 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 oscuro de luz acá güey sí y compartimos bebidas energéticas bebidas cordobesa cordobesa sí bueno si al Fernández le decía energético sí 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 no es muy energético pero quería poner la que yo decía algo y llegó eso es lo primero que me dio pero nos hacía falta ¿no? una noche de baile desenfrenado de esa forma yo creo que a mí me está faltando una más bueno ya es hora ya es hora de renovar esa noche es el inicio ¿no? sí si me quieren imitar estoy feliz pero generalmente es a puertas abiertas todas estas cosas lo que pasa es que si viste me empieza a caer gente mira quién está ahí mira maravilloso surgió de repente es muy raro cómo se conoce la gente con la gente claro era un cumpleaños en común de un amigo que ninguno de los dos sabíamos que estábamos invitados uno por un lado el otro por el otro ¿sabes que estoy pensando en esto? Yashogurí cuando empiezas a ver a Yashogurí es un tipo muy divertido y lo primero que te viene es ese economista en la docta en Córdoba una de las universidades más antiguas de la Argentina tiene el título la primera universidad del país la primera universidad antes de que Argentina sea Argentina claro claro o sea es más no eran ni las provincias del río de la plata exactamente éramos el virreinato del río de la plata no sé si el virreinato del alto Perú o algo así sí era una cosa así la pregunta es la siguiente ¿cómo fue la convivencia de los dos mundos? porque vos eras economista traje todo asesor en su momento incluso sí ya está el camino tuyo era ser economista forever and ever y de repente te saltaste a la otra calle y tuviste un éxito bárbaro y tuviste que largar todo no es que no es que siempre fueron paralelas las dos cosas lo que pasa que digamos no trascendía la otra vida como ahora claro pero en Córdoba sí hacíamos un circuito de pubes de teatros chicos ok con otros dos con otros dos compañeros en un momento éramos seis cada uno estudiaba su carrera y a la noche nos juntábamos a a boludear a estar a basado qué sé yo y ahí cuando loco hay material como para un espectáculo mínimo de hora 10 hora 20 y se animaron y lo hicieron y lo empezamos a hacer en los pubes de Córdoba a salir al interior de Córdoba y por ahí saltábamos a algún teatro de Córdoba y cada uno seguía con su carrera hasta que se recibió cada uno por su lado y algunos seguimos en esto otros no pero te piden te piden porque claro debe ser muy difícil escuchá lo que te voy a decir no me la vas a comprar escuchá porque es terrible escuchá no no ser Yayo porque yo un día tengo que contar algo es autorreferencial para esto y él me dice che Yayo conoce a bueno a Juli una vecina mía a Juli enfrente yo digo mi sobrina si cuando viene cuando viene Yayo uno quiere verlo a Yayo entonces la gente te debe todo el tiempo querer ver a Yayo humorista pero del entorno para adentro ¿quién te pide consejo de economía? nadie escuchame estamos en la B nadie por ahí batateamos un poco cuando salimos que se yo pero no aparte estoy muy desactualizado como toda carrera cosas básicas yo me recibí en el año 89 la ejercí hasta el 95 y después nunca más hay que hacer un F5 en algún momento pero lo que no me impide es batatear claro tenés letra hablemos sin saber que suene lindo que suene lindo es más había una anécdota a mí lo que me hace acordar sobre todo licenciado en economía puede aplicar a varias carreras un tipo que sale a dar una vuelta en globo aerostático ¿no es cierto? se eleva una cantidad de metros no va que entra en un cúmulo de nubes que el tipo se pierde no tiene referencia de la tierra la cuestión es que empieza a bajar para saber a dónde está cuando baja se encuentra una especie de campo una gran campiña abierta se encuentra un tipo caminando cuando baja le pregunta al tipo que estaba caminando le dice mire discúlpeme usted me podría decir a dónde estoy y el tipo de abajo le dice usted en este momento está entre más o menos a 10-15 metros del suelo y el del globo aerostático le dice perdón usted es seguro de ser economista ¿no? si le dice ¿cómo se dio cuenta? porque dice cosas ciertas pero que no sirven para vos ahí está se entiende perfectamente eso es el trasfondo de esto hay algo que te voy a decir no sé si si sirve o no sirve o si es cierto o no es cierto pero pero en definitiva es lo que sabés y demás y estoy pensando algo que cuando también digo ya yo me viene la cumbia filosofal que también fue la cumbia filosófica en realidad que también fue un aspecto de tu vida que empezaste a experimentar y demás y dio un resultado muy pero muy interesante que si usted está en casa y no lo tiene presente lo compartimos ahora mira este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón levantando las manos en pleno Partenón sin significar todos pensaban que era una pavada hasta que Sócrates dijo solo sé que no sé nada ¿cómo surge esto? ¿cómo surge esto? porque este es humor es como un poco humor más elevado no teníamos no sé no sé por qué se estaba ya digamos esto debe tener 10, 12 años más o menos estaba poniendo de moda Wikipedia ok mira vos y todo el mundo a consultar a Wikipedia sería como lo que es la inteligencia artificial ahora bueno en su momento fue Wikipedia todo el mundo Wikipedia y bueno estábamos justo haciendo sin codificar en América y dijimos bueno vamos a transformarnos nosotros mismos en Wikipedia y empezamos a hacer este tipo de cumbia hicimos esta la filosófica la geográfica a raíz de que la Europa que nosotros estudiamos en nuestra época ya no existe por la división de la Unión Soviética de Yugoslavia de Checoslova del Imperio Romano bueno vamos a hacer la geográfica para los pibes que les toca la Europa esta imagínate antes era un país ahora son 15 imposible la Unión Soviética ahora son 15 hicimos para hicimos una mala la filosofía y la geográfica ah y la de los tiempos verbales el pretérito el pluscuamperfecto el laburo el modo indicativo el imperativo hicimos esa también era como apuntar a los problemas que teníamos nosotros en el colegio muy bien ya su querido ha cambiado el humor estamos como en un cambio de época de construcción de cosas que a lo mejor hace 12 años lo podía decir y ahora se complica más a la hora de sentarse a hacer humor a hacer chistes y decir esto no lo podemos decir no cambió mucho qué onda yo identifico dos cosas primero lo que ha cambiado son los canales de transmisión no es que haya desaparecido cierto humor a lo mejor son más privados de un alcance más chico no masivos como fue un tiempo atrás de todos modos estábamos hablando de una época donde justamente el programa se hizo famoso por hacer lo que no era correcto claro lo poco correcto por eso te invitamos ahí arrancó todo y dentro de ese melange de esa ensalada estaba lo que hacía uno entre varias cosas y después el otro punto es que uno mismo ya no es el de antes digamos o sea o sea vos no te has arreglado mismo no pero vos tenés 25 30 años y te zarpás y vos decís uy que zarpado el chavo a mí era mucho el pibe yo estoy por cumplir 60 años viejo verde te cae o sea viejo verde casi se te vence hay un carnet que se te vence ¿me entiendes? pero está mal eso la gente a lo mejor lo sigue aceptando pero voy a decir ya no da no pero también pasa algo para hay muchas me sumo hay muchas cosas que para la afuera no te podés reír pero te encerrás en tu cuarto y te cagás de risa bueno es esa la otra vos te encerrás en tu cuarto y te reís de chicas que son poco correctas y yo veo mucho youtube si yo veo mucho youtube a mí me hace reír eso con todo el respeto del mundo lo digo si bueno es así digamos hay cosas que viste estamos en una sociedad que es correcta hay que dar el ejemplo supuestamente bueno hablando de cosas que el hombre justo con otros hombres y mujeres saben mucho de distintos temas y en ese momento crearon Hablemos Sin Saber lo mejor para mí perdón lo mejor de tu vida Hablemos Sin Saber era muy divertido vamos a eso y un beso grande en el recuerdo a Natalia Natalia si señor el tema que nos convoca hoy ¿por qué el gallo canta a esa hora todas las mañanas? ¿por qué? que uno no sabe yo le estudié este tema yo le estudié que era la puta ¿senti que hoy hay programas que sean un poco parecidos a lo que ustedes hacían como parodia en su momento? no que yo conozca no 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 pero estas cosas o sea las hacíamos porque nos gustaba a nosotros no era que estábamos pensando la trascendencia que podía llegar a tener después era era disfrutar del propio mono si era decir loco vamos mira mira el material que tenemos mira estos monos que están acá sentémonos en una mesa a hablar huevada que algo va a salir y así nació esta improvisación hablemos sin saber esta es improvisación pura ¿no? y sí prácticamente todo o sea tirás un tema y ahí juegue tiramos el tema y vamos y que hagan y digan lo que quieran mi granado que tenía 14 años ahí claro prácticamente debutó no no me acuerdo sí pero lo que pasa es que él arrancó como productor y lo que pasa es que el papel de productor le quedó chico a Miguel o sea ya estaba estaba pidiendo naturalmente estar adelante de cámara es un crack ¿no? le diga un poco la sigla le diga un poco la sigla de usted porque él también en Olga es como que tiene un poco esa cosa del humor poco correcto y de lo que le pinta fluye y lo hace ¿no? sí 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 está sin filtro está hermoso está hermoso vamos a ver dónde siga cuando vos decís Yaya Buridi decís es un tipo poco correcto 100% quiero que te ajustes los cinturones nos ajustamos al nombre del programa dale ajustate los cinturones porque tenemos preparado el video poco correcto de Yaya Buridi ríase mire pon el play auspiciente del programa problemas de hemorroides pero va a competar dos don García una explosión de alegría competar dos don García lo brinquen pedieron tu farmacia pon el play gobernador Reutemann una preguntita técnica llegamos como candidato del 2003 o nos quedamos sin nafta en las internas es muy obvio esta es la que ya cobré por presentarme como candidato estas cosas solo pasan en la Argentina o sea que por más que pierda yo ya me la llevé qué suerte que tenés hijo de p*** con los dos brazos enyesado y todo el tórax enyesado con un cartel acá que decía no pido plata ni pido comida que le rasquen el orden digo service digo service y si no me la das correcta vos sabés que me jode se te va a complicar el programa me jode música en el éter cuatro negros se me llevan el ropero música en el éter y pon el play me voy a pagar el gas hagas un gus al de metro gas que queda en parque chazo es confuso si andas con el alma limpia hace lo que se te canta y entonces al convencionario lo transformamos en una bailata portaco llévatelo llévatelo porque nos comprometemos todos llévatelo bien bien bueno vos te te gusta ver esto o te da cosita no 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 soy uno enamorado de lo que hace uno no pero no te reís ya yo de lo que hace no la verdad que no en serio no no es este que te hace no muchísimas cosas pero no me voy a sentar a ver cosas que hice yo o sea lo único que creo que lo hemos hablado en algún momento era hola monstruo como andaste no lo he visto hola hola como andas bueno no te encontré lo único el cantante enmascarado era lo que es muy bueno muy bueno porque el tipo tenía un trasfondo más allá de las canciones esa era otra deuda de la época nuestra de que en décadas de los 80 que íbamos a bailar los boliches todas letras en inglés que nunca sabíamos de que se que decían las letras ponética full había un caso que era de creo que para era de Jimmy no de Jimmy Cliff el otro que el de el otro el que hacía Reggae en esa época muy conocido Reggae no sé quién es Lui Fori no Gimme Hope Johanna Gimme Hope Eddie Grant Eddie Grant y era un tema y el tipo en el tema estaba hablando del apartheid en Sudáfrica claro estaba hablando y todos nosotros Johanna era Johanna Esburo el quilombo que había y bueno y vos decías con cuántos temas nos fue una vez pasó el tiempo que lo bailaba que es loco claro hay que saber que decía Gimme Hope dame esperanza dame esperanza te hago una pregunta no la vas a alargar en ningún momento no porque veo que la agarra bueno el cantante en mascarado vino a hacer justicia con respecto a eso de traducir las letras que nosotros cantamos bailamos en esa época que era lo único que realmente me divertía pero después el resto no vamos para adelante no soy de 60 más veces me llega material por supuesto de lo que editan en las redes uy mira lo que hicimos en este hablemos sin saber que ni me acorda uy lo que hicimos sin codificar en tal año no me acorda tampoco pero yo de sentarme a ver a revisarlo no pero otros si te causan gracias yo te vi en LOL y quedaste eliminado rápido porque te tentabas y porque Miguel sabe a donde apuntarme y aparte va sin filtro va sin filtro no tiene ningún problema se morían pero todos los compañeros sin codificar pichu mismo las cosas que bueno las publicidades esas yo jamás o sea me las daban en el momento no sabía para donde iba la salta el mentero y ahora te comiste una ñapi en alguna de esas cámaras o algo por la calle te han querido venir a pegar no a ver en las viejas cámaras del 90 cuando sí hubo que esquivar un par de bollos la de los autos esas cosas claro cuando se rompían autos todo ese tipo de cosas y había presupuesto había presupuesto alguna vez hiciste algún chiste y dijiste en esta me fui al pasto me equivoqué o tuviste que pedir disculpas así no la verdad que no porque la puerta esa estaba abierta era justamente para vayan por acá vayan por acá y que sea lo que os quiero o sea era prueba y error la cosa pero por suerte no pasó nunca bueno bien bien te tenemos que mostrar un tape te ha trabado mal la camiseta no tranquilo ojo porque me he dado amigo lo que no te tenemos que mostrar un tape de algo que vos experimentaste y después lo vamos a experimentar acá hasta acá lo que dije no se entiende un carajo pero ahora te lo explico bueno pasemos limpio odio la meta organizada vos que hubieses dicho yo 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 sinceramente de Fernet helado de Fernet de Fernet pero ese te gusta o no te gusta no lo probé nunca pero veo que en algunos lugares de Córdoba está proliferando de a poco y tiene que haber llegado alguna heladería de Buenos Aires pero no lo probé no lo probé sinceramente bueno ahí estaba con Match Game con Rada que le mandamos un beso grande y estaba hablando del helado de Fernet en un esfuerzo de producción estuvimos en heladería ¿en serio? tienen el helado de Fernet y no es chivo no es chivo no es chivo y en este momento lo vamos a probar y quiero que nos des tu mirada real si la fantasía de la realidad es realmente una cosa positiva o no yo también lo voy a probar en esta me hiciste loco las medias lunas que me convidaron ah si no muy rica te gustaron te gustaron excelente no nos quemé no me quemé no se puede no si se fue una luna querés que te traiga una no yo es que ya no sabés la cantidad que me comí son excelentes pensé que era irónico no 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 son buenísimas no placer lo que necesites no podrán mandar a casa la remera la comida esto es oro ya te la llevas la camiseta atención va a catar le podés poner si querés gaseosa cola que onda se parece puedo probar si boludo cuidado chicos esto es magia cocina molecular que le dicen si se puede manejar de porno de esto y esto tiene alcohol no no se puede te da la alcoholemia no creo que sea la misma sensación pero el gusto está es interesante el gusto está es interesante y aparte está está bien presente y no es un fernet de baja calidad es prácticamente hay remembranzas al famoso y único pero esto al cordobés no le ofende ¿por qué? y porque viste que el cordobés a veces si yo me tomo un fernet en Córdoba me dice eh porteño que toma fernet helado ¿viste porteño? saca helado de fernet pero lo que pasa es que esto está muy bueno no es que han tirado adentro de una olla a ver que sale revolvamos y lo cogelamos ¿qué pasa si le tirás el helado a la cova y arrancas? ahí yo no sé medio temprano yo no sé un lunes arrancar vamos a decretar perdida la semana un lunes empezó el fin de semana el lunes a las 5 de la tarde está bien pero está muy bueno aprobado está bárbaro está bárbaro heladería no mentira quieren probar acá quieren probar quiero probar bueno tomen ahí va no aparte no no está invadido por el por un alcohol fuerte ni nada está bien a mí no me gusta el fernet no 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 está bueno está bueno es vomitivo la señorita acaba de expresar es vomitivo el fernet parece vomitivo el helado o el fernet las dos cosas no 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 el helado el helado el fernet para nosotros comételo todo bueno vamos a arrancar con la pregunta del equipo te tengo que reconocer que no es un trago que entra fácil no pero una vez que entra no es como la cerveza a mí no me gusta no hay champán ni ni no perdón corte a alguien no 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 vamos con mitos realidad ya yo hace poco se comentaba en redes sociales que ibas a ser candidato a gobernador de la provincia de buenos aires de mila era un verso total si y quien hizo si porque no resiste ya el planteo no lo resiste yo no en buenos aires no viví nunca ya de hecho no puedo ser candidato y después contactaron al pibe que en la casa una cuenta personal de un pibe que que lo levantó la largó y después los otros se encargan de de retroalimentar ahora te gustó la idea o decís no no estoy para esto no no estoy yo no estoy para la política y te molesto que se corra el rumor te jode te reís no no me es indiferente sinceramente no este aparte no digamos no fue nada grave que vos decís uy tengo que salir a aclarar esto que quede pegado en esto que me la estoy comiendo grande fuiste trending topic mató a uno no de última pero igual la gente sabe como te vota muy inocente muy inocente es verdad que Tinelli no te quería al principio si eso es cierto pero porque porque era malo vos eras malo claro hice todas las pruebas que había por haber me dieron todo un tiempo para ver si el el gil este mejor algo no y no y no y no había forma pero no pero alguien te decía que no traigan a otro pero vos hacías el mismo humor que estás haciendo o antes no 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 pasaba por el humor era malo era malo o sea digamos se prendía la cámara roja de la cámara y yo estaba para corte pero como llegaste hasta ahí como si llegaba en esa época mandabas un video con muy caserito un VHS con el grupo que teníamos en Córdoba que éramos tres y después este no sé hacían una selección ahí nos mandaron nos mandaron a llamar hicimos la prueba que más o menos grupalmente camuflado yo pasaba ahora fue cuando mano a mano tenés que hacer de movilero andá y hacelo claro oh no 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 se no sabe lo que era yo me hubiera echado mucho antes mucha paciencia me tuvieron pero te camuflaban como para que sigas estando te maquillaban mucho para que no te reconozca Marcelo en una nota hizo falta bueno hacía falta me camuflaron viste bastante con pelucas largas barba, bigote la cara prácticamente tapada quebrando la voz para que no reconocieran que era la gomea y ahí entra mira vos yo te quiero preguntar al poco tiempo le dijeron mira ese que ese que no quería este que era este que bueno déjenlo un tiempo más a ver si a ver si aporta algo más me encanta verte tan futbolero con la gorra de Maradona con la camiseta de Belgrano con la de Argentina te quiero preguntar esa se la va a llevar me parece te digo ya creo que sí ¿cuál es la mayor locura que hiciste por Belgrano? porque sos fanático del pirata estás recontento seguro con el ascenso con todo sí, sí, sí ¿cuál es la mayor locura que hiciste? no, locura no, era o sea en la época que yo lo seguía que que lo podía seguir digamos era va lo sigo siguiendo pero este no sé de un bondi de línea desde Córdoba hasta Banfield por ejemplo un montón en la época recitante fueron de 14 horas de ruta 15 sí, sí aparte ahí el Ferren salía con todo la gente que viajaba también ¿lo llegaste a conocer Rodrigo? no, personalmente no lo tuve cerca en el canal una vez que pasó muy rápido el estudio que iba a cantar en vivo y no no me quise ni meter ni saludarlo no lo quisiste molestar no, claro no lo quisiste molestar perdón ¿y el Diego? ¿tuviste una anécdota? con el Diego tuvimos 3 o 4 veces juntos sí el último fue en el bautismo del nieto del Benja ¿y pudiste hablar intercambiar ahí? en un mundial también sí en el cumpleaños de la hija del Goico también ahí estuvimos con el Diego ahí estuvimos charlando ahí fue una anécdota linda con algo de Beckham fue lo de Beckham ahí que Bertolo le pegué igual dijo el Diego pero era eso eran viajes en lo que aparte te ibas a la ruta y a hacerle dedos a los bondis y te subías al que tenía lugar y a Buenos Aires y sí el frontalito el famoso los bondis de línea de los 80 la mecha la mecha 14 horas y si no ganaba no llegaba un momento que aparecía un termo que no tenía agua caliente el termo tenía Fernet Ginebra y sí dame mono porque después hay que diluir a la sexta séptima hora en el bondi con el asiento así tenemos un regalo para mirá el regalito mirá que lindo regalo por favor este es el yayo para que dice está muy bien es interesante lo que plantea el sticker el sticker que tenés en el grupo hay un sticker tuyo que es tremendo lo que pasa es que no tengo yo sí lo tengo por favor mirá que lindo te gusta de Diego no sos vos sos vos mirá vos no quiero meter la pata pero hace poco me mandaron uno del cantante enmascarado pero no sé si son los mismos no somos nosotros antes de despedirme de que venga la pregunta poco correcta este es nuestro yfer pero preferido el grupo de un whatsapp de tan ahí está sí lo tengo antes de la pregunta poco correcta quiero decir algo Tom, Dick y Harry teatro multiteatro de miércoles a domingos entradas por plateanet.com una comedia para morir de risa así que no dejen de disfrutarla porque te vas a reír de verdad de punta a punta y una cosa vayan a bancar al teatro como siempre decimos vayan al teatro desde ya invitados todos y el orgullo de estar haciendo esto que este a uno lo anima a salir a hacer prensa con esto claro y que tal vez y vamos no, hemos logrado algo muy lindo ya es el noveno mes este que estamos ya en cartel es un montón es un montonazo sí y gracias a la gente que nos hace que me amé sigamos y sigamos vayan al teatro pero con esto cerramos se cortaron un hombre que se va a tomar la mierda un hombre que ha hecho humor con cosas cultas un hombre que tiene la verba florida bueno un hombre que no ha sido superado ni por el bananero porque la puteada se le da tan bien qué sé yo pero vos te acordás la primera puteada que dijiste y sentiste flores puede ser que haya algo de eso sí es un descargo muy importante sí sí no deja de ser un arte por eso te digo hay que saber si tuvieras que cerrar esta entrevista estamos en 40 segundos ¿cuál sería? no es que me han tratado muy bien muy bien muy bien y vamos a ir vamos a ir chau 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 Gracias por ver el video.